¡Penal! Bueno, la verdad que, bueno, también como todos, un poco desconforme por lo que fue el desarrollo de la pelea, que bueno, que estábamos acostumbrando a la gente, mal acostumbrando a la gente, de que veníamos ganando por knockout, y bueno, como todos saben, no siempre se puede ganar por knockout, también se pelean por puntos. Entonces, sí creo que, más allá de que todos esperaban una definición categórica, la gente también esperaba una pelea muy mala entre dos zurdos, y creo que, si bien como decía recién, no estoy conforme con el desarrollo de la pelea, también creo que sorprendimos a más de uno, porque todos esperaban una pelea muy sucia, de dos zurdos, que bueno, que iba a ser muy mala, y bueno, creo que tampoco salió tan mala, si bien tampoco fue muy buena, pero bueno, nada, creo que hay que seguir mejorando, tampoco es una pelea habitual entre dos zurdos, así que, dentro de todo lo malo, por ahí, algunas cosas rescatamos, y bueno, no descartamos que también, como siempre, hay que seguir mejorando pelea tras pelea, ¿no? Vos sabés que, como, obviamente, espectador, pero también teniendo en cuenta que, desde el arranque de tu carrera, te estamos siguiendo, incluso, tenía la posibilidad de entrevistarte a aquella velada del Luna Park, cuando le ganaste herradura a Romero, en el pesaje previo, el día que se retiró el Roña Castro, desde esa pelea en adelante, que más o menos te venimos siguiendo, uno, tal vez, apunta más a las cuestiones técnicas, o a si un pugil va mejorando o no, creo que eso es lo que quizá, a veces, es difícil de ver, y no quedarse solo en los resultados. A mí, particularmente, esta pelea, me pareció que los boleados de Souski te entraron más de lo que uno quizá esperaba, pero lo que me hace preguntarte es si, al no tener no causa su favor Souski, si vos, esto te dabas cuenta en el combate, pero preferías arriesgar igual, porque entendías que quizá no había un riesgo de una mano contundente, o te sorprendió sinceramente y no le pudiste encontrar la vuelta a esos boleados que él tiraba, que, bueno, entraron plenos en más de una oportunidad. Sí, en eso tenés muchísima razón. Uno, como boxeador ahí arriba, sabe que cuando te pegan una piña y te duele, no volvés por otra. Entonces, creo que por ahí estuvimos mal en hacer el abuso de confianza, en el sentido de que, bueno, como no sentíamos la mano, fuimos a buscar la pelea, que está mal en hacerlo, en querer buscar el noca, en querer sacarlo, en querer superarlo, y, bueno, por momentos me complicaba, como me achicaba la distancia, entonces, y desesperadamente tiraba el boleado ese, que me lo pegó en varias oportunidades, y, bueno, creo que también es algo muy criticable de mi parte, porque, bueno, son cosas que no pueden pasar arriba, y en el rincón también me decían que, bueno, me estaba comiendo manos muy boas, por así decirlo, en la pelea, bueno, sí, son críticas que, como te decía recién, creo que todas las peleas vamos a tener por acá por mejorar, en este sentido, bueno, fue un poco de abuso de confianza, de saber que, bueno, que no pegaba, un poco que, como no sentíamos las manos, pero como te decía recién, uno, cuando tiene un pegador y uno le ve en las manos y siente las manos, no vuelve por más, entonces, bueno, por ahí fue un poco abuso de confianza que no va a volver a pasar, y que, bueno, que tenemos que seguir corrigiendo, sabemos que, bueno, que esta pelea, por ahí dejamos un poco de dudas, pero, bueno, también sabemos que también es muy difícil conformar a todo el mundo, así que, bueno, sabemos que tenemos que dar muchísimo más, estamos trabajando para eso, hoy tuvimos una reunión con todo el equipo, y sabemos que tenemos que trabajar más, y, bueno, estamos con todas las ganas, yo, por lo menos, estoy con muchísimas ganas, vamos a ver si podemos hacer algunos cambios, también sabemos que acá en Argentina estamos muy, bueno, todos muy separados, viste, con el tema de los promotores, que uno no quiere no se aguante con uno, uno no quiere no se aguante con otro, y, bueno, por ahí en Argentina la preparación se complica un poco, más con el tema de zurdo, viste, necesitamos un esparro en zurdo, y, bueno, por ahí tuvimos un poco, tratando de hacer con derecho, a último momento conseguimos un esparro en zurdo, así que, bueno, no, no son excusas, ni nada de eso, sabemos que, bueno, que esta pelea tuvimos floja, pero estamos con todas las ganas de seguir creciendo, como vos decís. Vos sabés que, lamentablemente, ¿no?, entre comillas, lamentablemente, a los que amamos el boxeo, nos pica, siempre nos va a molestar un poco, digamos, que esto es un negocio, en cierto sentido, muchas veces los boxeadores con buena esgrima, con buena línea, no son apreciados como tienen que serlo, no le dan grandes peleas, le pasó, por ejemplo, a César Cuenca, que tuvo que esperar más de 45 combates para la chance del mundo, pero vos sabés que, respecto concretamente a la pelea del fin de semana tuya, tanto las tarjetas de Tays Sport como las propias que yo hice, bueno, en campeones en el ring el pasado fin de semana, te veíamos ganador, independientemente de por cuántos puntos, etcétera, lo que sí había dado la sensación, creo que tanto a Tays Sport como a los que fuimos nosotros en la radio, que había faltado esa otra mitad, la otra mitad que es el show, el espectáculo, entre comillas, lo que muchas veces en el boxeo es lo que termina vendiendo, la pregunta concreta que te hago es si esa derrota, tal vez con Romero, que vos dijiste que debías expuesto de más, que quizá habías ido al cruce innecesariamente, si eso, no sé si lo arrastrás, pero de alguna forma u otra te hace cruzarte cuando solamente sea necesario, dejar un poco de lado esto del show, de capaz cruzarse por demás, porque de alguna manera u otra sabíamos que era superior a Souski, pero por momentos veíamos como que lo atorabas, pero no terminabas de jugarla en todo momento, y quizá era porque sabías que estabas ganando, de alguna forma la victoria iba a decantar sola, pero como que uno se quedó con la sensación de decir, bueno, no está ofreciendo show, ponele, que a algunos le molesta, a otros no, pero la carrera la hace cada uno, ¿vos cómo te sentís en ese tema? No, por empezar, a veces uno es un poco duro y por ahí puede sonar fuerte, el decir que yo no peleo para el público ni subo a hacer ningún show de arriba, yo vengo del sur, vengo de muy lejos a hacer un sacrificio muy grande, a mí me cuesta mucho estar acá en Buenos Aires porque estoy viviendo erradicado ya casi un tiempo, y creo que sería muy ilógico de mi parte subir a hacer un show y por querer conformar a la gente, subir a perder show, me parece que eso no estoy de acuerdo ni con vos ni con ninguno, es de subir a hacer un show y arriba, para mí esto es un trabajo, no lo tomo como un show. Y después mucha gente menospreció a Souski, incluso hasta nosotros pensamos que era muchísimo menos, realmente no es un boxeador malo, peleó en Canadá con un rival que se le investigan a pelear con gente importante, que también es un respecto allá en Canadá, y aguantó también todos los rounds, perdió por puntos. Todo lo menospreció a Souski es un chico muy inteligente, duro, y que no es fácil de pelear, como te digo, no es habitual, yo jamás había peleado con un zurdo, y realmente me complicó, o sea, no es que lo menosprecié ni que me faltó. Hice todo lo que pude, si bien no fue mi noche, porque no me sentí que haya sido mi noche, pero tampoco creo que él merezca bajarlo, o sea, sacarle el prestigio que él se ganó el fin de semana, él logró sobrevivir, hizo todo lo posible para llegar a Sierra, y creo que yo lo aplaudo, a mí no me quita el orgullo de decir que fue un buen rival, o sea, si bien uno no estuvo bien, pero él tampoco estuvo mal, así que, como te digo, no me siento tampoco, no me halaga, nunca están de acuerdo conmigo, o sea, más precisamente te lo digo porque no tengo problema de decirlo, Silvana Carcetti siempre me encuentra algo, si gano por knockout porque gané muy rápido, y si no gano por knockout porque no gané por knockout, así que, como te decía recién, Luciano, yo no subo a hacer ningún show ni a conformar a nadie, yo subo a hacer mi trabajo, que bueno, como te dije recién, a mí me cuesta muchísimo hasta acá, entonces, realmente no me gusta subir a hacerlo, yo subo a hacer mi trabajo que ganar, y bueno, lo que piense la gente lo respeto, pero bueno, lamentablemente yo hago lo mismo. No, si es que de hecho yo tampoco comparto esta faceta, incluso, viste, arranqué comentándote que es lo que llamamos el boxeo, lo que de alguna manera u otra es lo que más podemos llegar a repudiar, yo digo sobre todo por el gran negocio, que por lo general, viste, suele premiar, al que se faja va para adelante y no tanto al estilista, al tipo que pega y no deja que le peguen, bueno, le pasa a Disneyland y Lara, por si estará quizá uno de los mejores boxeores del mundo, no tiene tanta promoción, no tiene tantas carteleras, le pasa a Rigondó también, que son boxeores técnicamente increíbles, pero como no ofrecen este espectáculo que el negocio demanda, a mí como periodista o hasta incluso como espectador no me interesa, sinceramente, yo te veo peleas de cualquiera, en el sentido de que uno técnicamente dotado me llama tanto la atención verlo como en su momento Maidana, que se fajaba permanentemente, pasa que bueno, muchas veces el negocio este demanda eso, por eso iba más bien la pregunta, pero sí, sí, obviamente entiendo tu respuesta, y mismo Lara dijo eso en su momento, dijo que el show para él es que no le peguen, claramente, es decir. Sí, sí, por supuesto, uno arriesga mucho estando ahí arriba, entonces por ahí lo que menos quiere es que le peguen y salen lastimados, o sea, y más, nosotros, como todos, por ahí me llamaron en una radio y me dijeron que estaba aceptando el ranking del mundo y que esperaba de eso, para mí realmente, si no es algo muy importante para mí, que me siento muy contento estar ahí, sé que todavía no me falta mucho para estar al nivel de los que están ahí al lado mío, por el hecho de decir que acá en Argentina nos falta mucho nivel, entonces hay que tomarlo como de quién viene, yo sé que me falta muchísimo por mejorar y que bueno, que por ahí capaz que afuera podemos gustar o no podemos gustar, todavía no tenemos la chance, entonces no puedo hablar de cosas que todavía no han pasado, yo sé que el día que tenga la chance la voy a aprovechar muy bien y voy a dar todo de mí, no te voy a decir que me voy a salir a ganar ni voy a salir a cruzarme ni voy a salir a ganar por noca porque estaría mintiendo, pero voy a salir a agarrar lo mejor de mí, bueno, ojalá es que me vaya bien, por el momento sé que tenemos que seguir trabajando muchísimo, que un séptimo puesto no me dice nada, ni me agranda como por ahí, perdón, te sentís como más grande con el pecho inflado, no, la verdad que no, me siento un boxeador más, que tiene que trabajar muchísimo para llegar al objetivo, estar en un séptimo lugar todavía no es lograr nada, así que hay que seguir trabajando a conciencia y bueno, y ser inteligente, creo que por ahí agrandarse, que no sé nada, ya estás perdido, entonces hay que seguir con la cabeza, agacha y encaminarse en la ruta y darle para adelante, como te digo, no puedo conformar a nadie, sé que pelear a peleas, tengo que seguir mejorando, he ganado por nocau, y siempre digo que tengo que seguir mejorando, no soy mejor que nadie, ni me considero mejor que nadie, solamente subo a mi trabajo, y bueno, y trato de llegar a mi sueño, que es llegar a pelear por un turno del mundo, y creo que no estamos tan lejos, entonces bueno, si me paro en el camino a tirar piedra con los que critican, realmente estaría perdiendo el tiempo de mi parte, así que bueno, acepto como te dije antes, las críticas de cada uno, pero bueno, uno sabe lo que tiene que hacer, y bueno, creo que de mi parte lo que sé es que tengo que seguir trabajando, nada más. ¿Cómo te va? Adrián Martín te saluda. ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, medio que ya me respondiste la pregunta, porque recién mencionaste que vos no peleás para la gente, hoy en día con el tema de las redes sociales, no sé si sos de mirar Facebook, Twitter, esas cosas. Sí, desde hace cuando sí, más más Facebook y Instagram. Claro, porque estuve leyendo y hubo bastantes críticas acerca de tu actuación, y acerca de tu proyecto internacional, vos qué pensás de eso, lo mismo que me dijiste recién. Sí, vuelvo a repetirte, acepta la crítica de cada uno, cada uno tiene sus críticas, hay críticas constructivas, críticas mala leche, por ahí hay algunos que tienen críticas malas, pero que bueno, que por ahí la hacen con respeto, y uno tiene que respetarla, como te digo, por ejemplo, a vos no te puede gustar cómo yo peleo, o cómo fue la actuación, y yo tengo que respetarlo, siempre y cuando vos me lo digas con respeto, yo lo acepto, y bueno, no tengo por qué gustarla a todo el mundo, pero bueno, como yo te digo, si hay algunas críticas que están dentro de lo razonable, sí, pero por ejemplo, leí en una página, y voy a decir el nombre de campeones del ring, que bueno, que ya se tomaron, ya sacaron sus propias conclusiones, y bueno, lo acepto también, como ellos dicen, si para ellos no fue la pelea, bueno, yo lo acepto, pero creo que, no me estoy defendiendo ni yo mismo, creo que le están quitando mérito a Sosky, y bueno, todavía no va a tener ninguna pelea importante, Sosky, creo que bueno, que esta fue la primera chance por un título, pero le va a dar más que hablar a uno, porque todos nos están menospreciando, y la verdad que es un pibe que, dentro de todas las carencias que tiene, es un pibe inteligente, que se las rebusca, que le va a traer a problemas más de uno, que los que puedan emprender, entonces, nada, acepto, acepto las críticas de todos, no los puedo conformar a todos, obviamente, y la verdad que tampoco me interesa conformarlos a todos, yo subo a hacer mi trabajo, acepto las críticas de que por ahí me pueden faltar tal y tal cosa, es verdad, por ahí algunas cosas me han faltado, pero bueno, creo que todo ser humano y todo deportista, está derecho a equivocarse una vez, entonces bueno, creo que nadie muere sin equivocarse, entonces, acepto las críticas, me hago responsable, yo de las críticas que puedo hacer, la acepto, y bueno, y al que no le guste, bueno, lamentablemente, es lo que me toca a mí, a lo que puedo llegar, entonces, como dije antes, tengo que seguir trabajando, y lo voy a hacer, no se me va el orgullo, como dije antes, decir que tengo que mejorar, así que, estoy en camino, y tengo todas las ganas de mejorar. ¿Vos crees que es momento de incursionar afuera, o que todavía te faltan rivales para enfrentar acá en el país? No, hay muchísimos buenos boxeadores acá en Argentina, pero lo que pasa es que con el tema de los promotores, sé que hay peleas que por ahí no se van a poder hacer, hay muchísimos boxeadores, está Juan Velasco, Fabi Maidana, Juan Miguel Barrenuevo, pero estamos todos con el cinto promotor, y ojalá se puedan llegar a hacer esas peleas, es un trabajo, como dije antes, a mí me cuesta un montón estar acá en Buenos Aires, vivir acá, entonces, yo tengo que vivir de esto, y voy a pelear con el que me digan, hoy estamos en las manos de Mario Margocián, y está trabajando fuerte, en querer salir afuera, hay propuestas para hacer una pelea más ahora, a fines de mayo, junio, y después, pedí yo ir a entrenar afuera, que quiero toparme y ver lo que es el nivel de allá, después veríamos si se puede ir a pelear o no, por ahora está la propuesta de poder salir afuera, entrenar unos meses para mejorar, como te dije, yo tengo hasta las ganas de mejorar, y bueno, sé que puedo dar muchísimo más, mi negativa de esta pelea fue que no me salieron las cosas, y que sé que soy mucho más de lo que fui el sábado, entonces esa es mi negativa, pero bueno, como te digo, hay muchos que están menospreciando a Suki, y realmente no es malo, ni que es inferior, ni que yo sé mucho más, a su manera, a su manera hace cosas, si bien se quedó un poco, pero lo metió a la mano, inteligente, se mueve, no se deja pegar, hace cosas importantes, así que no le quito mérito, realmente lo felicito mucho, y bueno, nada, yo como te dije, yo quiero mejorar, y bueno, estoy en camino, tengo propuestas, y bueno, a medida que vayamos confirmando, vamos a ir contándole a la gente, y a ustedes, que son los que se preocupan, y bueno, hay que trabajar, esto se mejora, y con trabajo, así que hay que seguir trabajando, tenemos todas las ganas, y bueno, vamos por eso. Por lo pronto, entonces en 2017, tenés una confirmada en mayo, o estás viendo? Hoy hablamos con Mario, así que seguramente a fines de mayo, principio de junio, no estamos de nuevo a Río del Rino, y ya arrancamos, con el entrenamiento, así que estamos, estamos trabajando fuerte, como te digo, para tratar de mejorar, y tratar de meter peleas, y actividades este año, y bueno, queremos llegar lejos, así que, nada, estamos trabajando con trabajo, así que, lo podemos lograr. Bueno, yo que la verdad, es una división difícil, estás en una categoría, para mí hoy, la más competitiva, a nivel mundial, hay grandes apellidos, los campeones, y los que no son campeones, también son muy buenos, creo que debe ser, como en su momento, fue la super ligera, hoy me parece que la división welter, está poblada, pero bueno, es un camino duro, estás en el puesto 7, de la organización, desde la última vez, que por lo menos, yo pude chequear esto, que fue el sábado, que vos peleaste, hay un camino largo, pero por lo menos, se te nota enfocado, y también, sobre todas las cosas, que a veces, es difícil de escuchar, asumiendo, que no se tuvo la mejor actuación, y que hay cosas que corregir, porque obviamente, el primer paso, para mejorar, como siempre se dice, es reconocer, que alguno, no tuvo su mejor momento, y que algunas que otras cosas, todavía hay que pulir, así que, es gratificante, por lo menos, que justamente, te ganaste el mote de promesa, mismo te lo han reconocido, en su momento, Clarín, si no mal recuerdo, bueno, hay que también, a veces, ser correspondido, a esas expectativas, que indefectiblemente, van a caer sobre uno, nadie elige, entre comillas, ser contemplado, como una promesa, como el futuro, del boxeo argentino, con otros tantos, y a veces, es también, complicado, ponerse ese saco, pero bueno, se te nota, por lo menos, con la interesa, y también, la sinceridad, y la lucidez, para llevarlo adelante, así que, obviamente, te agradecemos, este contacto, y los micrófonos, de RAND13, siempre están disponibles, por si querés comentar algo, hablar con nosotros, o informarle algo, a tu gente. Bueno, muchísimas gracias, sabemos que, bueno, como te dije, queremos estar ahí, bueno, como vos, si reconociendo los errores, se puede trabajar, sobre los mismos errores, así que, bueno, estamos enfocados, como vos dijiste, dejame agradecerle a ustedes, por la nota, bueno, te mando un abrazo grande, y seguramente pronto, estaremos hablando de nuevo, espero que sea pronto. Sí, como no, Chucky, un abrazo grande, y muchas gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, fue Chucky Verón, en cinco minutos, seguramente.